¿Una serie últimamente? Ay, hace poco vi esa de la niñita con la mamá. Ay, las cosas por limpiar. Las cosas por limpiar, ya. No la he visto, pero algo ubico. Ya, con esa serie en mente, con el viaje que tiene la niña con la madre en tu mente, vamos a ir viendo los distintos tipos de viajes que existen. Si crees que alguno de esos sirve, me dice, profe, yo creo que te sirve por esta y esta razón. Y ahí tienes una pista para que al final desarrolle la esencial. Tienes la memoria ahí de la serie. Claro, ¿qué fue lo que pasó en la serie? ¿Una serie o no? Sí, una serie, pero no entiendo lo que es un viaje. Ya, tranquila. Ahora lo vamos a explicar. Hay muchos tipos de viajes, ¿ya? Tenemos el viaje más simple del mundo, que es moverse de un lado al otro, ¿cierto? Ir a la playa, ir a otro país, salir a dar una vuelta con el perrito. Ese es un viaje. Pequeño, grande, pero un viaje. Ahí tenemos el viaje más simple, la estructura más básica de un viaje. Ahora, esa estructura puede cambiar un poco si lo llevamos al cine o a la literatura. Cuando lo vemos en la literatura, los viajes son un poquito más grandes, ¿cierto? Un poquito más importantes, dependiendo de quién sea el que está viajando. Puede haber un viaje de movimiento, o sea, de movernos de un lugar a otro, de un país a otro, de un mundo a otro, incluso ir a otro planeta. O puede ser un viaje interior, un viaje de crecimiento personal, que se dice. Ahora, los viajes siempre van a estar en la televisión y siempre van a estar en la literatura. Esto es lo que dijimos ayer. Siempre, siempre, sea lo que sea que estén viendo, incluso un anime, un juego, un libro, una película, una serie, va a haber un viaje presente. ¿Qué tipo de viaje? Es lo que vamos a ver ahora, porque hay muchos tipos de viajes diferentes. ¿Y para qué sirven estos distintos viajes? Bueno, representan muchas cosas del ser humano. Nuestro sufrimiento representa también las culturas en las que éste vive. Pueden representar distintas formas de vivir, distintos contextos históricos. O sea, un viaje sirve para mucho, mucho, mucho. El primer viaje del que vamos a hablar es el viaje más simple que se va a encontrar, ¿ya? Que se llama el viaje por los diferentes espacios. Y estos diferentes espacios pueden ser espacios terrestres, espacios extraterrestres o espacios sociales. Este, chicos, yo les dije el día de ayer que es un viaje complementario. ¿A quién me refiero yo con esto? Si nuestro personaje tiene este viaje por los diferentes espacios, es decir, viaja de un país a otro, o se mueve por la ciudad, o anda por ahí buscando un perrito, o cualquier cosa. Este no es el viaje principal de la historia. Es un viaje que acompaña al principal, al que va a ver en la historia. Por ejemplo, un personaje puede tener un viaje interno, pero además, mientras tiene este viaje interno, puede ir viajando de un país a otro. El viaje por los diferentes espacios lo tiene en la mayoría de las películas. Y eso quiere decir simplemente que un personaje se está moviendo de una casa a otra, de un país a otro, de un pueblo a otro, que se está moviendo, incluso entre planetas. ¿Ya? Habíamos visto estos ejemplos. Era el viaje al centro de la Tierra, Mad Max, Máquinas Mortales, o cualquier película o serie donde nuestro protagonista se mueva de un lugar a otro. Físicamente, claro. Que empieza en Calera y termina en Quillota, por ejemplo. Es un viaje físico. ¿Ya? Es un viaje físico. ¿Hay un viaje físico en las cosas por limpiar, Natalia, o no? ¿No? ¿Se mueve de un lugar a otro la protagonista o se queda siempre? Sí, yo creo que hartos hay porque ella pasa por muchos lugares. O sea, hay un viaje físico. Ya, ahí tenemos el primer viaje que podría estar pasando, como va por hartos lugares. Pero, ¿sabes qué, profe? Dime. La verdad que de todo el año es lo único que no entiendo, estoy colgada. Viajes. La pregunta dice que uno tiene que describir qué tipo de viaje tiene eso que tú elegiste. No entiendo la verdad, profe. Tienes que redactar primero un pequeño resumen de lo que trata la historia. Cuando relates el pequeño relato de la historia, tienes que mencionar solamente qué tipo de viaje hace ese personaje. De acuerdo al contenido que vamos a grabar. Y eso es todo. Claro, tú me haces un resumen, me dices, profe, ¿sabes qué? Las cosas por limpiar pasa esto. Hay una mamá con la hija. ¿Los tipos de viajes dónde están, profe? Pero calma, calma, calma. Tú me dices, ya, esto pasa, las cosas por limpiar, una madre con la hija, van de casa en casa limpiando. Aprende esto, la mamá, aprende esto, otro. ¿Por qué empiezo a viajar conmigo? Claro, ¿por qué empiezo a viajar? Y me dices, bueno, y tuvo este y este otro viaje. Ahora, los otros tipos de viajes los vamos a seguir viendo ahora. Tranquilo. El primero, que ya identificamos que lo tienes, es el viaje físico, ¿cierto? Ir y moverse de un lado a otro. Ahora, ¿qué otro tipo de viaje existe? Existe también un viaje que se llama el viaje interior. ¿Y qué es un viaje interior? Bueno, un viaje interior es cuando este viaje, este moverse de un lugar a otro, yo lo dejé entrar. Este moverse de un lugar a otro es de forma interna. ¿A qué me refiero yo? De forma interna. Quiere decir que nuestro personaje va a vivir un montón de cosas. En lo que va de la historia, de la serie, de la película. Le van a pasar muchas cosas. Y con estas cosas que le van a ir pasando, él o ella, van a aprender mucho. Y a medida que le van pasando todas estas cosas, se vuelve una mejor persona. El viaje interior hace que nuestro protagonista mejore. Hace que nuestro protagonista se transforme en una mejor persona, que logre su objetivo mediante cosas buenas. ¿A qué me refiero yo con esto? Un viaje interior lo tuvo Will Smith en esta película, ¿cómo se llamaba? La búsqueda de la felicidad. ¿Ya? ¿La vieron esta película? La búsqueda de la felicidad. ¿La conocen? Parece que no. Ya. Ah, sí, se la saben. En esa película, nuestro amigo Will Smith, que no me acuerdo cómo se llama el personaje, está con su hijo y están en la calle, así prácticamente en la calle, no tienen ni uno. Entonces, claro, el padre, el protagonista, necesita encontrar un trabajo. ¿Por qué? Porque, bueno, necesita darle un techo a su hijo, necesita alimentarlo. Le pasan muchas cosas muy malas dentro de la película. Se quedan en la calle, tienen que dormir adentro de un baño, andaban tratando de vender unas cosas que nadie les quería comprar, ¿cierto? Nadie lo contrataba al tipo porque nadie lo quería para trabajar. Entonces, le van pasando muchas, muchas cosas malas. Pero, ellos aprenden de estas cosas malas. Tanto el padre como el hijo aprenden, se transforman en mejores personas. Logran su meta, pero la logran sin dañar a nadie. La logran solo aprendiendo y mejorando como persona. Eso es un viaje interno. En tu serie, Natalia, ¿tú crees que hay un viaje interno? ¿Esta protagonista aprende algo? Mejora como persona, ¿no? ¿O no aprende nada de lo que le pasa? O sea, yo creo que sí aprende. Es que ella pasa muchas cosas. En el sentido que ella, de lo que se trata es que ella busca tener un hogar y una estabilidad para su hija. Las dos solas porque no quiere más maltrato. Ya, y lo logra, ¿no? Pucha, durante la serie pasa por mil lugares. También duerme en el auto. También duerme en la calle. También duerme en... No sé cómo se llaman estas cosas. ¿Albergue acá se llama? Sí, ahí lo mismo. Sí, de hecho, la historia de los búsquedas de la felicidad es muy similar a la historia que está escribiendo. Bien. No sé, ahí tiene otros datos. Al final ella logra su objetivo que era que ella se había ganado una beca porque ella escribía. ¿En qué? Se había ganado una beca para la universidad y ella tenía que irse a vivir, no me recuerdo dónde, con la hija. Y al final lo logró. Pudo deshacerse del cacho que era el papá de la niñita. Que en realidad no se podía ir ella porque el papá no le daba el permiso a la niñita y ella no iba a dejar a su hija. Hasta que al final lo logra el objetivo de irse a estudiar y tener un trabajo. Lo que la complicaba mucho durante toda la serie es que no podía trabajar porque de repente no tenía con quién dejar a la niña. Eso también después le mandaría. Sí, estamos bien. Pero sí. Ya, entonces tenemos eso de la serie. Si ella aprendió... ¿El viaje interior igual o sí? ¿Ah? ¿El de la serie igual tiene viaje interior? Por supuesto, porque nuestro protagonista, como tú me la cuentas, aprendió de todo lo que le pasó, mejoró como persona, logró su meta, lo que tenía decidido, ¿cierto? Profesor, ¿y es el viaje interior y el otro cómo se llama? El otro es el viaje físico, ¿no? ¿Pero son solamente esos dos? No, hay más. Ahora vamos a ver los otros. O sea, no todos se van a aplicar en toda la historia. Claro, no todos se van a aplicar en toda la historia. Hay que saber identificar. Mira, el otro viaje se llama viaje a los infiernos. ¿Qué es un viaje a los infiernos? Es cuando el protagonista le va mal, le va muy mal, pero él no mejora. Él no acepta estas cosas que le están pasando con buenos ojos, podríamos decir. Él no le pone el pecho a las balas, sino que se termina transformando él, el protagonista, en una mala persona también. Digamos que el protagonista de El Guasón, la película de El Guasón, a él también le empiezan a pasar cosas malas, como al protagonista de la búsqueda de la felicidad, o al protagonista de las cosas por limpiar, también le pasan cosas malas. Pero el protagonista de El Guasón no tenía algo que lo motivara a terminar esto, a seguir adelante. Ya no tenía el hijo ahí que tenía que estar cuidando. Entonces, él se corrompe, se transforma en una mala persona. Termina matando, golpeando gente, termina dejando la embarrada en muchos lados. Y así pasa con muchos que tienen este viaje al infierno. Este viaje al infierno también puede ser literal, puede ser completamente literal, de que el personaje decide ir al infierno, así como bajar y pelear con el diablo, pelear con el cachugo, agarrarse a combos para rescatar a alguien, o para simplemente demostrar que es superior a otra persona. Esto también lo podemos ver en series como Breaking Bad. Sí, el ejemplo de Darth Vader, que se convierte en una mala persona por las cosas malas que le pasan. El padre de Tekken, este que va a ir a rescatar a su hija, y en este rescate mata a mucha gente, hace un millón de cosas que se parecen mucho a haber ido al infierno a rescatar a alguien, en tal como lo hizo Dante cuando tenía que rescatar a su amada, que se metió al infierno, superando todos los males del mundo para poder rescatarla. Ese es el viaje a los índices. Es para la persona que pasa de ser buena a mala. Claro. O de mala a peor. Claro, o que literalmente al infierno. Es el que es el infierno. ¿Qué ejemplo han salido aquí de sus compañeros? De estas series como de Pablo Escobar. Ya han viajado a los infiernos, estos tipos que son malos, que son, ¿cómo se llama? Narcotraficantes, que matan gente, mandan a matar personas, y se van volviendo peores y peores y peores y peores. Nunca fueron buenos, pero eran malos y terminaron peor. Este es un viaje a los infiernos. Por lo tanto, yo creo que en tu serie, Natalia, no habría viaje a los infiernos, porque al parecer la madre no termina matando a medio mundo para rescatar a su hija. Si eso no pasa. No. Y tampoco es solamente en los desconocidos. Sí. Y, por ejemplo, de algo que uno elige, una serie, una película, ¿cuántos viajes puede tener una cosa? Depende. Puede tener varios. O sea, como yo te digo, ahora ya identificamos que tu serie tiene dos, ¿cierto? Estamos viendo por los distintos espacios y además hay un viaje interior. Vamos a ver si es que puede haber otro. ¿Ya? Siempre hay uno como que destaca. Hasta el momento tiene el físico y el interior. Luego, tenemos el viaje de la muerte, que también lo hablamos ayer. Y el viaje de la muerte era bien interesante, porque podía ser visto de dos formas súper diferentes. Súper diferentes. Ayer dijimos que la muerte es algo que nos va a llevar a todos, ¿cierto? Nadie se puede escapar de la muerte y es algo que como humanos tenemos que aceptar, que en algún momento vamos a morir, aunque suene tétrico, va a pasar. No hay forma de escapar de eso. Las películas o los protagonistas que se enfrentan a la muerte pueden verla de dos formas. Pueden aceptarla como algo natural o pueden tenerle miedo, pueden tenerle pavor, odio, y pueden tratar de enfrentarla, tratar de evitar la muerte. El recorrido de este viaje va a depender de nuestro protagonista, de cómo él acepte o no a la muerte. Los ejemplos que teníamos aquí eran la película de Coco, la película del séptimo sello, y el libro de Gabriel García Márquez, que se llama Crónica de una muerte enunciada. ¿Qué pasaba en Coco? ¿La han visto esa película? Es bien famosita. Coco. Bien bonita. En Coco se mostraba la muerte, pero se mostraba como algo natural, no se mostraba como algo malo, no era algo a lo que había que tenerle miedo. Recuerda, me dice Nazaret. No había algo que uno tenía que tenerle odio, sino que no se iba a llegar, había que aceptarlo y había que tratar de recordar a nuestros seres queridos. Esa película nos da un mensaje bonito frente a lo que es la muerte y lo que puede ser extrañar a un ser querido. En el séptimo sello, esta que se ve en blanco y negro, tenemos el protagonista que no quería morir por nada del mundo y reta a la muerte a una batalla de ajedrez. Mientras van en la batalla, ellos están recordando cosas del pasado, cosas que hizo este protagonista, cosas buenas, cosas malas. La muerte le pregunta por qué él cree que debería seguir viviendo, él le va respondiendo distintas cosas. Y este es como hacer película, el típico cuento, bien criollo, del diablo que engañó a la muerte, el guaso que engañó al diablo, que hay por aquí en Calera, en el sur, en el norte, en todos lados. Incluso en otros países de Latinoamérica siempre va a estar este personaje que engañó al diablo de una u otra. ¿Profesor, es un resumen así muy explícito o tiene que ser detallado? No, no tiene que ser tan detallado. Mientras me lo cuentes en unas, no sé, seis, siete líneas, es importante que mencione qué lugar él visitó y cuál es el objetivo de él. Claro. Y a ver si lo logró o no. Eso. ¿Cómo le contaría en la serie a un amigo así? ¿Así como lo contó los siete? Eso mismo. Como, de hecho, lo que contaste recién cuando me contaste la serie, ahí, te sirve a este. Luego, tenemos este, que este no lo vimos el día de ayer. Y este se llama viaje mítico o viaje del héroe. El viaje mítico o el viaje del héroe se parece mucho al viaje interior. Tiene mucho de eso. Y es porque nuestro personaje va a tener un crecimiento como personaje. Tiene un crecimiento interior como persona, como personaje. Pero este crecimiento va a implicar una evolución desde que era joven, desde que era inexperto, hasta que logró regresar como héroe. No solamente es un traslado, no solo es ir de un lugar a otro, no solo es aprender cosas, sino que es transformarse en héroe, transformarse en algo superior. Algo que logró salvar mucha gente, o algo que logró enfrentarse a los males del mundo. Algo que pudo destruir, algo que salvó a un montón de personas. Ya no es que nuestro amigo solamente se volvió mejor, sino que al volverse mejor, afectó a mucha gente. Los dos ejemplos que tengo aquí, ejemplos de películas, libros, Harry Potter, El Señor de los Anillos, ambos sirven muy bien porque son, es más, por ejemplo, del viaje mítico o el viaje del héroe. ¿Uno que son así como fantásticas son de ese viaje? Sí, porque se genera un héroe, ¿verdad? Se genera algo como muy superior. También puede haber una más realista donde, no sé, se genere un rey, o alguien que logró salvar a un pueblo de, no sé, de... Por mí, las películas son las películas de superhéroes. Claro, esto se da mucho más en las películas de superhéroes, libros de caballeros, de caballeros andantes, que se daba mucho antiguamente, y ahora con las películas de superhéroes. ¿Por qué? Porque al principio tenemos a Harry, en Harry Potter, o a Frodo en El Señor de los Anillos, y los dos, cuando comienzan estos libros, películas, son superpollos, así, nada más que decir lo que eran superpollos. Harry era un cabro chico, no sabía dónde estaba parado, no sabía hacer magia, ni siquiera sabía que era mago, ya no tenía idea de nada. Entonces, era completamente inútil, ni siquiera sabía firmar una varita. Y, Jí, y Estefano no sabe tomar agua. Y Frodo, en El Señor de los Anillos, también era un cabro joven, que nunca había tomado una espada, jamás en su vida había peleado, así ni siquiera se había agarrado a combo con los amigos, era superpacífico, y a ambos les encomiendan una misión muy difícil. A medida que avanzan los libros, las películas, nuestros personajes se van haciendo cada vez con más experiencia, se hacen cada vez más fuertes, aprenden más, y son capaces de enfrentar más y más y más cosas en su viaje, en su vida. Para al final, lograr su cometido, lograr su misión. Harry tenía que destruir a este hechicero que quería eliminar la magia, o eliminar a los que no eran magos, controlarlos a todos, quería ser inmortal el tipo, quería matar mucha gente, y Harry debía detenerlo. Y Frodo, en El Señor de los Anillos, debía meter el anillo a un volcán para evitar que el malo más malo de todos los malos lo tomara y se hiciera superpoderoso y pudiera dominar todo lo que era el mundo donde ellos vivían. Algo muy parecido sucede en Capitán América, donde vemos en comienzo al capitán superflaco, de un músculo, no sabía ni correr, y luego se transforma en este como hombre musculoso, superfuerte, que podía enfrentar a los criminales y ayudar a Estados Unidos a ser Estados Unidos. Y así con muchos héroes que se presentan dentro de estas películas, con este viaje mítico, viaje del héroe. Luego, tenemos otro viaje, un viaje más común, podríamos decirlo, un viaje que se da harto especialmente en libros o películas de aquí de Ipanamérica, de Latinoamérica sobre todo. Este es el viaje a través de la sociedad, un viaje que da una visión y una crítica social. Este viaje que tienen los personajes tiene como meta... Yo creo que en mi serie igual está ese viaje. Sí, también se puede agregar. Sí, porque ella tiene muchos problemas con con las ayudas sociales, con con todas esas cosas que da el Estado. muestra cómo es la sociedad. Ay, es que muestran muchas cosas, por ejemplo, ah, pero tú tienes esto, pero te falta esto y esto. Ya, para postular a un subsidio. claro, ella siempre postulaba a esos que le dan como un cheque en otros países para el arriendo. Son como vales, y ella nunca encontraba arriendo porque nadie recibía esos vales del Estado. nada más bien. Claro, en cierta forma puede ser una crítica social. Sí, está excelente, si el tipo hubiera tenido plata, nada le habría pasado, nada de eso. Entonces, claro, tenemos una visión crítica y una crítica de la sociedad, ¿ya? Así que también te sirve ese viaje para agregarlo a los otros. Habrían tres en tu serie, tres tipos de viajes distintos. Sí, tengo que ver hasta el momento. Sí. Entonces, como dice Natalia, este viaje va a tratar de criticar, va a tratar de denunciar problemas que afecten a diversos grupos, a diversos grupos de gente en distintas épocas. Sabemos que no a todos son afectados en la misma época, algunos sufrían de mucho racismo antiguamente, homofobia que se dio también por mucho tiempo. Ahora, que están estos problemas dentro de la sociedad con la gente que no tiene los ingresos para rendar, para mandar a cuidar a los hijos, etc. ¿Otra vírgula que sirve ya como dos años de escravitud? Sí, dos años de escravitud también, una crítica social. Acá tenemos niñas arañas, que ustedes ya la conocen, la vimos aquí en clase. ¿Incluso el Guasón tiene crítica social? Sí, el Guasón también. Y ese también tiene crítica social. ¿El de las niñas arañas? Sí, las niñas arañas también. ¿Por qué? Porque nos muestran que estas chicas, bueno, no iban al colegio porque vivían en una toma, sus padres las tenían, a una de ellas estaban súper abandonadas, ¿cierto? Tenían muchos problemas. La madre de Machuca. Machuca también en crítica social porque comparan los dos amigos, ¿cierto? Uno que era muy pobre y el otro que tenía harta plata, que de hecho llega el momento cuando le dice al militar, mírame, mientras lo mira rubio, zapatillas de marca, que se da cuenta de inmediato que era distinto. Ahí hay una crítica social sobre todo lo que pasó aquí en Chile en esos años. Eso es crítica social cuando nuestro autor se decide a denunciar todos esos problemas. más. Ahora, estos viajes no suceden porque sí. Estos viajes no pasan porque a nuestro personaje le dio la gana de salir o de empezar el viaje. Sino que el viaje comienza por una de estas razones, por uno de estos sentidos. Como ya habíamos dicho, estos viajes tienen significados diferentes de acuerdo a lo que quiera nuestro protagonista o lo que quiera el escritor. Y primero es cuando nuestro protagonista quiere buscar la felicidad. Cuando su viaje comienza por esto, por querer ser feliz, por querer tener algo que necesitaba. Un sentido del viaje o por qué comienza el viaje del protagonista de la búsqueda de la felicidad es por esto, es porque quiere ser feliz y para él ser feliz o para ella ser feliz en la película de Natalia necesitaba irse a saber tener a su hija cerca y poder tenerle un techo a la hija y que las dos estén bien. Esa es la felicidad para esta persona. Hay diferentes personajes con diferentes conceptos de felicidad. La felicidad no es lo mismo para todos, siempre va a significar algo diferente. Por lo tanto, si nuestro personaje eso es lo que busca, ese sería su sentido, eso sería como lo que lo empuja a llevar este viaje. Disfrutar la vida, rodearse a sus seres queridos, etcétera, etcétera. También, puede ser que nuestro personaje se decida a empezar este viaje porque está buscando algo, está buscando la verdad, la verdad sobre alguna cosa. Puede ser que empiece un viaje interno, un viaje externo, porque quiere saber quién fue el asesino de su amigo o de un familiar o simplemente porque quiere encontrarse a sí mismo, quiere saber la verdad de la vida, qué es lo que él necesita. Puede que nuestra protagonista lo que quiera es darle sentido a su existencia y buscar alguna verdad. Pedro Páramo se emprende o emprende este viaje porque estaba buscando la verdad sobre su padre, quería entender por qué él lo había abandonado, qué es lo que había pasado, quería conocerlo al fin después de tantos años y se va en un viaje para buscar la verdad o la búsqueda de la verdad lo empuja a llevar este viaje. También pueden haber viajes que se inicien por ritos de iniciación porque mandaron a nuestra protagonista a algo porque necesita cumplir con ciertos estándares para entrar a una secta o para entrar a un grupo establecido. Este viaje es realizado con un objetivo claro, parte de un ritual que va a cambiar una etapa de la vida de nuestro personaje por otra. Puede ocurrir que al llevar este viaje van pasando cosas nuevas. También tenemos la búsqueda de la inmortalidad. Tenemos el ejemplo de Harry Potter donde este villano el Voldemort quería ser inmortal. La que pasó recién yo no la tengo, ¿verdad? Iniciación no. No. La inmortalidad también puede pasar. Obviamente esto se da en novelas o en películas que son un poco más fantásticas que tienen magia donde el protagonista o el antagonista quiere ser inmortal no quiere morir. Y para hacer esto puede hacer un montón de cosas bastante negativas. Voldemort que es el de Harry Potter quería la inmortalidad y para hacer esto destruyó muchas vidas mató mucha gente tratando de encontrar ese secreto. y bueno visión y crítica social también puede ser un catalizador para que comience un viaje. Querer hacer una denuncia social querer mostrar otra realidad querer contarle esa realidad a más personas puede hacer que se inicie muchos viajes. Les decía a los compañeros en la mañana sobre una película que se llama Bestias sin nación Beast of no nation que muestra sobre los niños soldados estos niños que viven en algunos países de África que se los raptan muy jóvenes y los obligan a ser soldados ¿cierto? a ser combatientes y a ser como primera línea en batallas bastante terribles. y esto nos lleva a nuestra pregunta esencial y estos 20 minutitos que vamos a dejar para que la desarrollen. ¿De qué trata la pregunta esencial? Se las voy a leer nuevamente. Simplemente contar el viaje de algún protagonista que les guste. Puede ser de una serie de una película de un libro de un juego de un anime de lo que sea. ¿Y qué van a contar aquí? Bueno primero hacer un pequeño resumen del viaje que hizo el protagonista ¿a qué personas conoció? ¿Cómo les fue en este viaje? ¿Qué es lo que aprendió? ¿Les fue bien? ¿Les fue mal? Y luego me van a decir qué tipo de viaje realizó. ¿Fue un viaje interior? ¿Fue un viaje físico? ¿Tuvo un viaje de crítica social? ¿O fue una búsqueda de la inmortalidad? ¿O fue un viaje hacia los infiernos? ¿O un viaje del héroe? ¿Ya? Esto me lo cuentan después de que hayan hecho este pequeño resumen de la historia. ¿Ya chicos? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Consulta? Yo no profesor muchas gracias se la voy a enviar ahora.